Un gran cabezazo de López para vencer la resistencia de Randall. Quedan 3 minutos y Nacional con 10 logró ponerse un gol. Pero viene Peñarol. ¡El zurdazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Peñarol el donoreño Brian Mancilla! Sabía que el arquero no es arquero. Le dio cruzado. Y Peñarol encuentra el cuarto y recupera tranquilidad. Peñarol gana 4 a 2. Mancilla el gol. Mirá vos, y esto es por el tema del arquero. Porque está en el arco un futbolista que no es habitualmente el que ocupa esa posición. Porque si no, intentaba defender de otra forma. Definió muy bien Brian Mancilla de lo mejor del partido para Peñarol. El que surgió en Barracas de Dolores. Cuando...